Y claro, había que entregar el examen, me acuerdo que cogí la hoja, extendí el brazo y como ya estaba mazo definido, se me quedó asimilando a mi compañera diciendo, este tío, este tío va... ¿Cuántos kilogramos por encima de tu altura hay que pesar para estar fuerte para ti? ¿Cuándo como y por qué empezaste a entrenar? A nivel de basa muscular no tiene que estar tan grande, si lo veis aquí más de lo mismo. Muy bien formado. Si veo conveniente la descarga, si así cuánto tiempo y si es mejor ir al gimnasio en ese tiempo con menos peso o no ir. La descarga creo que ya la contesté en el último Preguntas y Respuestas, creo que dije lo que había que hacer con la descarga. El motivo que te va a llevar a hacer una descarga es el hecho de o bien estar como estancado o estar muy saturado, entonces hasta que dejes de estarlo, o bien menos días de entreno, más días de descanso, bajas el descargas, el volumen de trabajo, sencillito chicos. El Animal Pack es un multivitamínico de nueve reglas diarias que no deja de ir mal porque al final vas con todo. Pero vamos, a nivel de resultados, ahí sí que no te puedo decir. Pensaba el catch del Animal Pack. Claro, pero ese es el Animal Catch. Ese va bien. Fue mi primer termogénico, tío. Acuerdo que me despertaba por las mañanas antes de ir al instituto, me metía un poquito de Animal Catch. Entonces, iba bien, iba bien, entraba por la puerta fuerte, ¿sabéis? O sea, realmente, ya lo he dicho alguna que otra vez, mi clase estaba, o sea, mi etapa, mi primera definición, ¿vale? Mi primera definición, que me quede, la verdad, bastante nice, me quede bastante nice. De hecho, se notó, o sea, yo, mi presencia ya en el instituto, me acuerdo que era veranito, y ya las venas estaban bastante más marcadas y todo el rollo. Pero mi primera definición fue con el Animal Catch. Y me levantaba por la mañana antes de ir al instituto, me metía el Animal Catch, me metía 5 de glutamina, 5 grams, 5 grams, bro, y otros 5 grams de BCAAs, ¿vale? Me entonaba por la mañana y salía a correr, ¿vale? Salía a correr como galgo. Y me pegaba, pues eso, unas carreras de unos 30 minutos por la mañana. Entonces, después volvía a casa, me duchaba, me tomaba mi desayuno, que por aquel entonces, pues bueno, no estaba mal, la verdad. Mi madre, la verdad, que flipaba, ¿no? Porque claro, tú te levantas por la mañana, te entonas 8 rulas con 10 gramos, ¿no? Entre los 5 de BCAAs y glutamina. Y claro, dice mi hijo que, te das cuenta que por aquellos entonces, claro, no es como ahora. Entonces mi madre, pues el diablo, se está entonando aquí, ¿no? Tremendo marmitaño para empezar el día. Y luego ya, pues claro, yo ya me tomaba el desayuno, me iba para clase, y yo entraba como, pues eso, como un alce. Entraba por la puerta como alguien que llevaba 7 horas despierto, ¿sabes? Entonces, entrabas por la puerta, me acuerdo que entraba hasta sudando, tío, ¿sabes? Porque como se te activa el metabolismo con el termogénico y con el cardio por la mañana y todo, pues claro, yo llegaba que, bueno, no me veían entrando por la ventana de milagro, ¿no? Y yo me acuerdo que fue justo un instante que yo dije, esta compañera de clase debe de estar flipando conmigo, ¿vale? Porque yo entré, era día de examen, ¿vale? Y para entregarlos, o sea, yo me senté, yo venía activado, ya lo digo, es que vas activado. Es como, igual que cuando iba al trabajo en el bus, ¿vale? Y hacía cardio por las mañanas, porque yo iba a tope en el bus, ¿sabes? Y la gente iba medio dormida, yo iba a tope, pues esto es lo mismo. Y claro, había que entregar el examen, me acuerdo que cogí la hoja, extendí el brazo, y como ya estaba mazo de cenido, pues joder, todo el brazo venado, aparte pues tenía un poco como de eso, de que estaba como sudando, estaba activado el termogénico. Y claro, se me quedó asimilando a mi compañera diciendo, este tío, este tío va, este tío va, vamos, va en lo más grande. Y la verdad que eso, me fue muy bien, tío. La verdad, lo recuerdo bastante bien en Animal Cat. De hecho, creo que antes te lo daban con efedrina, creo, tío. O sea, con eso os digo todo. El mío no, ¿eh? Pero el anterior al que yo me tomé, venía con efedrina, creo. Porque había un formato que se llamaba Efedra Free. Mira, aquí está, por ejemplo, lo pones, Efedra Free. O sea, que fuera, o sea, libre de efedrina. O sea, que antes lo harían con efedrina. Alucinante, ¿eh? De todas formas, os digo que en la suplementación han ido baneando cosas, ¿vale? Porque yo me he tomado pre-entrenamientos con cosas que creo que a día de hoy están baneadas. Vamos hablando de que tendría, llevaría tres años entrenando, a lo mejor. ¿Cuántos kilogramos por encima de tu altura hay que pesar para estar fuerte para ti? Ya lo he respondido varias veces, ¿vale? Va a depender mucho del porcentaje graso. Pero una persona que esté 10 kilos por encima de su altura, con un porcentaje de un 12-15, ya está bastante fuerte. Está, digamos, ya destacable. Destacable. 5 kilos por encima de tu altura, estás fuertecillo ya, ¿sabes? Pero a ver, hablamos de masa muscular buena. Estamos hablando de ya un físico formado. Lo hemos hablado mil veces. Es que el tema del peso, también con relación a la altura, es muy variante. Hay mucha gente que me viene y, yo qué sé, dice, pues mido lo mismo, peso lo mismo. Tampoco es que tenga mucha grasa y no me veo ni muchísimo menos como tú. Porque al final hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ya os lo he dicho. ¿Sabes? Sobre todo las inserciones. Por eso, si eres más redondo o menos redondo. Es que eso hace mucho. Es un tema de inserción, tío, de la redondez de los músculos. Los que te dan esa apariencia, ¿no? También, pues si tiendes a retener más glucógeno, menos glucógeno. Más líquido, menos líquido. Entonces, todo eso hace que tu aspecto cambie. Y te veas mejor o peor. ¿En un año se forma un físico aceptable? Sí, sí, puedes tener algo ya. Sobre todo, un buen cambio vas a pegar seguro. Ahora, ¿va a ser suficiente como para que vayas fardando de físico? Seguramente no. Pero el cambio va a ser más que notable. Son más los dos años cuando ya te colocas en un físico. Y si eres Andoni Fitness, pues a los dos años ya tendrías que estar prácticamente top. Culturista natural, ¿sabes? Depende también de tu genética. Serías ya top en dos años de entrenamiento. Prácticamente, la genética hace mucho. A nivel competitivo, evidentemente. Cuatro kilacos por encima de tu altura ya es algo muy destacable. Muy destacable. Si estamos hablando de porcentajes bajos. ¿Empezar delgado es mejor que un gordillo? Sí, yo creo que sí. Hasta cierto punto. Luego ya sí que es cierto que te va a costar hasta cierto punto ponerte todo lo fuerte que quieras. En cambio el gordito, pues bueno, si se pega a la defi, después luego puede que sí que sea más corponente que tú. Pero vamos, yo siempre he sido más de un físico delgado. De hecho, ya os he dicho muchas veces que el físico que más me fijaba era el de Mark Wahlberg. El físico de Mark Wahlberg para mí es uno de los físicos que más me ha gustado de siempre. Y que si tuviese que tener un físico, tendría ese, la verdad. Y eso que está totalmente fuera del culturismo, que es lo que os he hablado muchas veces. Voy a poner una foto. Ya lo veis, o sea, a nivel de masa muscular tampoco es que estuviese muy musculado. Pero como sus inserciones y su simetría y su físico es realmente bastante agradecido, pues consigue que al final, fijaos el hombro, como lo tiene redondeado, el pectoral igual, lo tiene apretado, la sección media totalmente recta. A nivel de masa muscular no tiene que estar tan grande. Si lo veis aquí, más de lo mismo. Muy bien formado a nivel de masa muscular y en general. Y seguramente esté más grande de lo que muchos penséis, ¿sabéis? O sea, a lo mejor así parece que está más, como que es un físico flaquito, pero ya os digo que tampoco tiene que ser tan flaco. ¿Cuándo, cómo y por qué empezaste a entrenar? Empecé a entrenar cuando estaba en tercero de ESO. Aquí donde veis, justo aquí donde veis, yo me ponía a hacer abdominales y presiones. De hecho, ese sofá que está aquí es el que utilizaba para poner los pies debajo del sofá y hacer los abdominales. O sea, por aquella época me acordaba de estar haciendo abdominales mientras hablaba con, yo qué sé, con algún amigo o amiga de clase por messenger. O sea, que vosotros fijaos el panorama, por messenger. Entonces yo me ponía ahí a hacer mis abdominales hasta que llega un momento en el que digo, bueno, voy a ir al gimnasio, porque había uno de mi clase que estaba muy bien. O sea, estaba muy bien el cabrón, tenía un fisicazo y yo cuando lo vi, pues fue lo que me motivó. O sea, ver el físico que él tenía y decir, joder, yo quiero estar así, pues fue lo que me motivó a ir al gimnasio. Así que fui con él y me echaron a las dos semanas o las tres semanas, porque era demasiado joven. O sea, tenía 14 años y para el gimnasio al que yo iba, tenías que tener 16 con autorización. Entonces me echaron y dije, bueno, pues voy a volver en cuatro o cinco meses, que seguramente se hayan olvidado de mí. Y voy a ver si consigo, pues ponerme fuerte o que se me note el gimnasio lo antes posible para que ya, pues no sospechen. Porque en mi cabeza digo, wow, digo, si me pongo, o sea, si yo voy por el gimnasio ya, que se me nota que estoy un poco fuertecillo, digo, no creo que me pregunten, ¿no? Porque dirán, bueno, este chaval ya, pues hombre, tiene la edad y lleva un tiempo, ¿no? Y así fue, o sea, me metí al gimnasio, me puse a entrenar fuerte, me puse tal y desde entonces. Así que ese es un poco el cuándo empecé y el cómo y el por qué empecé. Que fue básicamente porque quería tener el físico que tenía mi compañero de clase. Él ya iba al gimnasio, ¿eh? Desde hace como ocho meses. Aparte tenía muy buena genética. Genética de estar marcado, pues al final, pues...